Vamos a ver cómo se incrustan algunas moléculas en 3D dentro de un PowerPoint. La idea sería muy útil para poder hacer videos con interactividad 3D desde un propio PowerPoint. Aquí insertamos con un ActiveX una molécula y la podemos rotar, la podemos mover y podemos interactuar con ella. Por ejemplo, si ponemos la molécula al diamante, podemos ver la estructura del diamante, analizarla un poco más y poderles explicar a los estudiantes de manera más sencilla. Un pequeño gota de agua, podemos ver un cúmulo muy chiquito y ver cómo son las distancias entre los intramoleculares e intramoleculares y discutir con los alumnos este tipo de detalles. Podemos hacer un rocking de manera automática, se está moviendo o si puede ponerla en una perspectiva 3D con unos lentes de color verde y azul y rojo, pueden verla de esta manera. La podemos desactivar o rotar como nosotros queramos la molécula. Puede ser útil, a ver qué les parece.